Bienvenidos, estamos en Vejez Creativa y me encuentro con el doctor Eusebio Rubio, médico psicoterapeuta sexual y director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y te tengo una pregunta para empezar. Doctor, la infidelidad en una pareja, ¿acerca o separa a los integrantes de esa pareja? Bueno, mira, yo creo que la respuesta es muy compleja, porque la mayoría de las veces separa, pero a veces se acerca. Entonces, eso es un poco complicado de explicar. Pero a lo mejor sí se visualiza un poco la dinámica que acompaña a la intrusión de un tercero en una relación de dos. Podemos entender un poco más qué es lo que pasa. Para que alguien entre en una relación que está conformada, que sea consolidado, porque no es domingo cuando están empezando, que cuando ya tienen un rato, ya formaron una buena pareja. Realmente eso no es posible si no se ha abierto un espacio psicológico, un espacio de intimidad, un espacio entre los dos, para que entre alguien tercero. Esto que es así como muy gráfico, es bastante literal. La entrada de alguien para un encuentro sexual, pero sobre todo para un encuentro sexual que se acompaña de un cierto grado de intimidad, ciertamente es muy difícil si en la pareja no se ha dado un cierto proceso de distanciamiento, de separación para generar eso. ¿Cuál es la consecuencia en la mayoría de las parejas? En la mayoría de las parejas la consecuencia de este suceso, pues es si se descubre, porque la infidelidad generalmente se hace en secreto, pues entonces generalmente hay una sensación de traición, hay un gran dolor, una gran crisis, que yo diría en la mayoría de los casos termina en separación, en disolución del vínculo de pareja. Si no se descubre, pues entonces las cosas son un poco diferentes. Hay veces que eso moviliza ciertos procesos en alguno de los dos, y efectivamente hay un proceso como de reencuentro. Pero yo diría que eso ocurre en la enorme minoría, en la muy pequeñita minoría, no podemos decir que no ocurre, pero ciertamente no en la mayoría de las personas. Y esas condiciones psicológicas que dices tú que se dan, que separan a la pareja en cierta medida, ¿qué las genera? La distancia, mira, la distancia, el fracaso comunicativo, el fracaso de la calidad de intimidad, a veces los problemas sexuales, a veces las disfunciones sexuales, pero yo diría que no hay un patrón, es una mezcla. La pareja está sujeta a muchos procesos de tensión. Cuando una pareja se forma, hay muchos separadores de la pareja. Los hijos, yo creo que de manera muy, muy importante. Muy evidente. Las presiones sociales, los problemas económicos, los problemas de trabajo, las involucraciones en situaciones de trabajo que realmente generan una distancia, y mantener la intimidad, que es lo que, que es, digamos, yo creo una de las claves, mantener ese espacio exclusivo de dos. Espacio exclusivo donde sí se da el intercambio sexual, pero donde se dan otros intercambios que quizás sean mucho más relevantes para eso de mantener los límites impenetrados e impenetrables de la relación de pareja. ¿Qué sucede cuando esa pareja decide quedarse, decide permanecer? Bueno, todo depende de la razón por la que decide. Imagínate que decide permanecer. No, por eso. Pero todo depende de la razón. Por eso todo depende de la razón. Porque hay algunos que lo deciden por miedo. Es decir, ¿cómo voy a quedar solo? No, 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 yo no puedo. O sola, generalmente. O sola, sí, sí, cualquiera de las dos circunstancias. Eso es de mal augurio, ¿no? Porque ahora sí que es aceptar una circunstancia indeseada, pero que se acepta por no pasar por otra más indeseada. Es producto del temor. Ahora, yo sí creo que una pareja que atraviesa por la infidelidad no necesariamente tiene que terminar. Y hay, de hecho, sí ambos dos así lo deciden, una enorme oportunidad de crecimiento como personas, de crecimiento como pareja. El perdón es ciertamente difícil, pero indispensable, para que realmente se pueda conformar una nueva interacción, digamos, sobre nuevas reglas, sobre sabiendo que esta es una cosa que puede pasar, pero nadie desea que pasa, o cuando realmente nadie desea que suceda. Y entonces puede realmente ser punto de partida para una consolidación de la pareja. ¿Conoces a parejas que superaron esa etapa y tienen consolidada la vida de pareja? Sí, sí, sí. No hablo así del tanteo. No, no, no. Esa es una cosa que la experiencia en la consulta te da, ¿no? Pero también yo creo que es pertinente aclarar que en términos probabilísticos, en términos de estadística, la mayoría de parejas no la libran. La mayoría de parejas, después de una crisis así, terminan en una serie de separaciones, de disoluciones, o a veces pleitos, o a veces hasta destrucciones. Hay personas que, de manera cíclica, son infieles. Empiezan con una pareja y terminan por una infidelidad, van con una segunda y una tercera y una cuarta. ¿Existen personas infieles, entre comillas, por naturaleza? Mira, el asunto de la fidelidad e infidelidad es un asunto enteramente social. Es producto de cómo estamos organizados socialmente. Entonces, realmente, el que la persona permanezca fiel, y así, con una relación, o si termina por cualquier razón, en otra relación, permanezca fiel, es producto de su decisión, no producto de su naturaleza. Y eso es algo que muy difícilmente... Cambia la jugada. Cambia la jugada. Porque si se deja llevar por la pura naturaleza, los seres humanos no somos fieles por naturaleza. Es decir, la decisión de no involucrarse con alguien más, más en la sociedad que tenemos hoy, más en la cantidad de interacciones que se presentan, es el resultado de una decisión consciente de la persona. Y eso, pues, es lo que determina si una persona va a ser toda la vida este mismo patrón, o si la expectativa de que se comporte de manera permanente y exclusiva con una persona suceda o no. Nada de que es que me buscan, es que me provocan, es que tengo un éxito brutal. Esas son estupideces. A todo mundo lo buscan, todo mundo está expuesto a la oportunidad, todo mundo tiene su atractivo, así es que no es que sea uno muy atractivo, muy bonita, esas cosas están dadas. Y si uno tiene una pareja en la cual está satisfecho, pues entonces, obviamente, está con una persona atractiva. Eso es casi de ley. Entonces, si uno decide estar, cuando menos a uno le atrae, y lo más probable es que uno no sea el único en el mundo. Y entonces, por eso te digo, no es producto de la naturaleza de ninguno de los dos, es producto de una decisión consciente y de un compromiso asumido. Y finalmente, doctor, el solo pensamiento, la sola fantasía, por ejemplo, después de mucho tiempo de vida en común, si yo fantaseo con una tercera persona, ay, me gustaría encontrarme otra pareja, ay, pienso en otro amor, en ambas partes. ¿Como fantasía es válida? Pensar que estoy con otra persona. Mira, yo creo que... Entramos a otro terreno, ¿verdad? Sí, por eso es que te iba a decir, ahí sí es otro boleto, porque la fantasía es muchísimo más frecuente y hay una enorme distancia entre la fantasía y la realidad. Es más juguetona, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, todo depende de la calidad de la fantasía, ¿no? Porque si es una fantasía, este, un día que se fueron, qué sé yo, de paseo y que, ay, de repente, pensó, bueno, eso es una cosa que le pasa a muchísimas personas. Si es una fantasía que está continuamente presente, continuamente presente, haciéndose casi, casi como una monserra que no se quita, hasta pura fantasía, pero no se quita y no se quita, eso es otro cantar. Eso lo más probable es que hable de alguna dinámica entre los dos que valga la pena entender mejor, revisar mejor y no desoír. Y vuelvo a repetir cómo iniciamos. Aquí el asunto está reconocer que cuando se genera la distancia en la pareja es cuando es posible que entren terceros o cuartos. Cuando hay una distancia en la pareja y también otra cosa importantísima que nos deja el doctor Rubio en esta ocasión y es que es una decisión personal. Nada de que se alinearon los astros, nada de que soy muy famosa o muy famoso y todos quieren conmigo. No puedo con la fama. Es una decisión que yo tomo cuando decido ser infiel. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias, doctor Eusebio Rubio. Muchas gracias.